En un año, cuatro meses de gestión, como gobernador, hemos atendido a más de 25 mil quintanarroenses y hemos erogado 30 millones de pesos en estos programas. Estamos trabajando para generar una cultura de trabajo, para generar una cultura del autoempleo, para ir beneficiando a gente que antes no tenía trabajo, a quintanarroenses que tenían la esperanza de poder conseguir un trabajo y que hoy, después de acudir a la Secretaría del Trabajo, después de pasar por el proceso de su capacitación, después de que les entregamos su beca, ya tienen un trabajo seguro. En el Quintana Roo solidario, en el Quintana Roo competitivo, en el Quintana Roo que su amigo Beto Borges quiere para todos los quintanarroenses, sin importarle edad, estamos cumpliendo ya y es una realidad. Hoy Quintana Roo está a la vanguardia, en la ruta correcta para seguir impulsando el autoempleo y el programa de empleo 2012.